Muy bien, gracias por estar conectados a esta hora del día con 2020 Noticias. Nos acompaña, bueno, una de las agremisiones médicas que ayer hizo parte de la reunión con el alcalde Daniel Quintero, una reunión trascendental que no había tenido inclusive lugar. Extraño que en medio de una pandemia con la que estemos viviendo no hubiese tenido lugar una reunión como la que tuvo espacio ayer o en ese encuentro donde se reunieron el alcalde, la gobernación, las agremisiones médicas y los centros médicos y hospitalarios. Por eso nos acompaña Mauricio Vasco, el ex presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Doctor, gracias por estar con nosotros en 2020 Noticias. Jorge, un cordial saludo. Gracias a ustedes por estos espacios. Bueno, doctor, creo que por lo que logramos conversar un poco tras ese encuentro que narraba hace unos momentos, ustedes salieron muy satisfechos de la reunión. Sí, la reunión tuvo un eje central que fue presentar la situación de COVID en Antioquia y en Medellín y a su vez por parte de la gobernación presentar todo lo que ellos denominan el plan de expansión, tanto en infraestructura como en talento humano en salud. Ya nosotros conociendo ese mapa y esas proyecciones que se tienen y con la intencionalidad del grupo de cuidados intensivos de seguir liderando esto y definir claramente la proporción de pacientes que ellos pueden manejar por cada intensivista o coordinar su manejo o apoyarlo con telemedicina, pues ya nosotros como especialidades de apoyo, la anestesiología, la medicina interna, la cirugía y la medicina de urgencias, pues pudimos generar un mapa de trabajo que vamos a seguir afinando en el transcurso de esta semana para que las clínicas y hospitales sepan que tenemos el recurso humano en especialistas para poder apoyar la apertura en conjunto de todo eso que se requiere para cuidar a nuestros ciudadanos durante esta pandemia. Es decir, tras esa reunión hay especialistas suficientes para atender más UCI, para abrir más UCI en el departamento. ¿Cuál es entonces ese panorama? ¿Cuántas UCI tenemos hoy? Y tras esa reunión que ustedes tuvieron tan productiva, ¿hasta dónde vamos a extender, digamos, la ampliación de esas cámaras, doctor Basco? Sí, nos explicaron que Antioquia tiene y Medellín tienen lo que se ha denominado Medellín, el plan 1000, 1000 camas. Vamos, por lo que mostraron, hay alrededor de 700 algo, para no equivocarme pues en cifras exactas, y que en esa apertura que ellos tienen, en las cuales tienen recursos del gobierno nacional, recursos propios y esfuerzos grandes que tienen que hacer aquí las clínicas y hospitales, para ese crecimiento necesitamos ir estructurando el recurso humano y la infraestructura, los medicamentos, etc. Entonces, en números objetivos, se creó un modelo en el cual, de un modelo tradicional, en el que un intensivista normalmente maneja 10 pacientes en UCI, por modelos internacionales que han servido en las pandemias, ellos se pueden extender hasta 1 y 20, y en condiciones extremas hasta 1 en 40, con el apoyo del recurso humano que le acabo de mencionar de estas cuatro especialidades. Obviamente, estos son aspectos que han tenido su validación científica, en las cuales las sitios que ya reciben el pico de la pandemia, y los países que ya la recibieron, lo han podido hacer. Inclusive, durante esta semana, tenemos la visita de un colega, el doctor Alviar, es un médico regresado del SES, que ahora coordina la Unión de Corte Intensivo de Nueva York, que está toda esta semana acompañando a la ciudad en las UCI, contando ese tipo de experiencias, y sobre todo esos temas en recurso humano, de cómo ellos han utilizado el recurso humano para poder cubrir las necesidades. Claro, pero entonces, la extensión sería a mil camas aproximadamente, eso es lo que se propone en el programa. Sí, el plan que tiene Antioquia es eso. ¿Habría personal para extendernos hasta mil camas? Sí, con ese modelo presentado ayer, está el personal para poder dar la cobertura. Doctor, tal vez usted no tenga la respuesta, pero es la pregunta que se puede estar haciendo todo el mundo, ahora que vamos subiendo en ese pico de la pandemia, que estamos seguramente a muy poco de decretar una alerta roja en el departamento, ¿es suficiente para Antioquia mil camas UCI? Para esto nadie estaba preparado, o sea, la pandemia COVID ha sobrepasado cualquier sistema de salud y ha sido muy difícil. Yo creo que lo importante es eso, es tener planes, tener los números claros y tener uno hasta donde puede gestionar. Esto es dinámico, nosotros en salud aprendemos a gestionar las crisis, o sea, inclusive cuando no había pandemia y los pacientes van donde los médicos, uno no les puede decir 100% con seguridad que va a pasar esto, pero tampoco les podemos decir que es que el resultado va a ser catastrófico, no va a ser bueno. Entonces, en el balance que tiene y con las proyecciones que hay, quiero Jorge que la gente entienda este mensaje, es que tenemos en el momento con que podemos soportar los planes de expansión de la gobernación y la alcaldía, hay compromiso del talento humano para hacer esto, se necesitan cosas, se necesitan, las clínicas y hospitales solicitaron más recursos, solicitaron ciertas estrategias que ellos ven que desde el nivel central se les pueden dar, alcalde y gobernación también se comprometieron con gestiones que tienen que hacer a nivel central. Entonces, yo creo que aquí hay un todo, permitió reunirse ayer, que el mensaje es bueno, que nos va a llevar a trabajo colaborativo y que podemos ir avanzando en los planes que tenemos para manejar, como usted dice, este crecimiento exponencial que tenemos ahora de pacientes. ¿Pero médicos extranjeros por ahora no necesitaríamos? Mira los planes. ¿Qué idea entonces? Sí, es que, a ver, las fases que da el Ministerio de Salud van de la 1 a la 4, la cuarta fase en todo el mundo, no solo en Colombia, siempre dice, se puede utilizar o los estudiantes en formación o personal extranjero proveniente de misiones. ¿Listo? Eso está ahí. Eso está ahí. ¿Qué fue lo que suscitó el malestar y por qué se generó tanta respuesta por parte de las agremiaciones? Porque no es la manera de uno darse cuenta que se están considerando la llegada de misiones internacionales cuando ni siquiera se han sentado con el recurso local para definir esos planes. ¿Cierto? Varias agremiaciones habían venido insistiendo, pero entendemos también a la Secretaría Municipal y Departamental que hay muchas aristas ahora. Hay otras especialidades que posiblemente tenían más importancia o otras áreas de la salud que tenían más preponderancia en las fases de la pandemia que teníamos. Pero ahora en el pico donde estamos era el momento de que nosotros estuviéramos ahí y cuando no nos vimos ahí y cuando vimos que estaban considerando recursos extranjeros por eso levantamos la mano y pedimos el espacio. Se dice ahora que entonces para esta estrategia para poder expandir las camas UCI en el departamento se va a utilizar como por así decirlo un personal de segunda línea. ¿Tengo entendido? Es decir, otras especialidades empezarían a apoyar por ejemplo a los intensivistas que tienen un número fijo en Antioquia por ejemplo en este momento. Sí. Aquí lo más importante es que la gente entienda es que esto es un modelo seguro. Esto es un modelo de prestación de servicio ante la pandemia y que es seguro. Nosotros los especialistas que se llaman de segunda línea para la atención en UCI pero de primera línea para manejo de COVID porque nosotros en nuestras especialidades básicas atendemos pacientes COVID. Los urgentólogos día a día están recibiendo los en urgencias. Los internistas son importantísimos lo que están haciendo en toda hospitalización en el traje para definir quién se queda en hospitalización y quién va a UCI y los cirujanos y nosotros pues damos anestesias todos los días para pacientes con esta patología o que potencialmente las pueden tener. Entonces, somos agentes de primera línea de atención al COVID pero en esa segunda línea de apoyo al manejo en UCI nosotros tenemos competencias que pueden llevar a que ese manejo sea adecuado. Entonces, bajo ese director de orquesta que es ahora el intensivista las capacidades que tenemos entre todas estas especialidades y muchas otras especialidades que se pueden sumar pues es lo que le queremos decir a la gente que configura un esquema para poderlo hacer. ¿Por qué lo hacemos? Porque como estamos en crisis concentramos todo el personal a hacer eso. Si no se cancelaran las cirugías no esenciales si no se dejaran de hacer consultas planeadas obviamente no tendríamos gente para hacerlo pero como ya se tomaron las decisiones y ahora como tú dices con alerta roja se van a tomar esas decisiones pues todos nosotros ya nos podemos enfilar hacia ese manejo de esos pacientes en esas áreas. Por supuesto. ¿Eso empezaría una vez se decrete la alerta roja digamos esa etapa de otros especialistas como los urgentólogos o los anestesiólogos ya pasando a atender UCI directamente de esos pacientes? Jorge esa pregunta es muy interesante. Con la reunión de ayer ya hay al menos tres o cuatro instituciones en la ciudad que eso ya lo están haciendo. Tremendo. Que dentro de sus planes locales ya lo generaron como plan de ayuda y ya están involucrando especialidades de apoyo para que lo puedan hacer. Entonces la IPS universitaria y el hospital general los compañeros nos retroalimentaban y nos decían ya estamos haciendo parte de esos equipos y otras instituciones como el hospital Pablo Tobon Uribe en fin nos estamos moviendo. Pero aquí lo importante era no pensar como cada institución ¿ok? ¿Qué está haciendo X o Y? Aquí la clave era ¿qué vamos a hacer por la región? ¿Qué vamos a hacer? Si ese recurso se satura y tenemos que pensar en sitios diferentes a nuestros hospitales habituales de trabajo o si tenemos que ir a abrir como dijeron en un momento una clínica en la 80 un centro de convenciones o sea ¿cómo vamos a tener desde ya los mapas montados para anticipar esas situaciones que sería el escenario el peor escenario por llamarlo de alguna manera? Entonces es lo importante de planear. Por supuesto ¿cuál es el mensaje doctor? Bueno como para ir concluyendo entonces a las personas que están viendo esta entrevista ¿podemos estar tranquilos? El mensaje es el mensaje es esto es grave esto sobrepasó todos los sistemas de salud en el mundo venimos en nuestra región para las semanas más duras el mensaje es que estamos unidos hay trabajo colaborativo se conocen los planes y todos de manera conjunta vamos a continuar el trabajo para adecuar de la mejor manera los servicios de salud en Antioquia para poder atender a los ciudadanos de la región del departamento y obviamente de la ciudad el mensaje es ese es ese y nosotros como agremiaciones estamos con el ánimo inquebrantable para poderlo hacer Bueno doctor muchas gracias por haber estado en 2020 Noticias Jorge muchas gracias reitero por estos espacios y por favor quédense en casa usen tapabocas medidas de aislamiento social a dos metros un lavabo frecuente con agua y jabón ojalá cada dos a tres horas y si ustedes no tienen ese cuidado no vamos a poder contener el número de pacientes que lleguen a estas unidades de cuidado intensivo que estamos tratando de adecuar ahora para el pico entonces los ciudadanos también tienen mucho que hacer con ese autocuidado y con esa colaboración Doctor Vasco ojalá la gente escuche ese mensaje ese mensaje por parte de ustedes es clave ese es el más importante muchas gracias cuídense mucho se da el pico que el color